hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon negros no es lo que déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si a primera vez mazujun ya ha sido ya va ocupando el lugar de poe ya que poe cayó en combate contra mucha arna de un enfermero si fue debido a mi manqués que cayó un poco debido pude haber usado aqua jet pero no iba a usar triturar porque es muy muy efectivo contra mucha arna y mira las consecuencias y por cierto por fuera de cámara garby 7a aprendió psíquico y el resto del equipo bueno en el vídeo anterior reina aprendió así hasta drenaje supercell no aprendió nada daniela tampoco y mazujun tampoco bueno aprendió macha ya cuando ya recién evolucionó y voy a quitarles voy a ver si tengo algún objeto que pueda reemplazar el mineral evolutivo voy a colocarle por el borrillo porque sí y voy a colocar la reina en la raíz grande para que subasta drenaje cause mucho más daño una mejor y listo y ahora vamos a hacer evolucionar a garby 7a y listo garby 7a evoluciona a y ahora sí y listo y ahora sí y ya ya evolucionó y ahora sí vamos a colocar el sauri y vamos a la aventura ups sauri dije y ahora sí salimos de aquí y ahora vamos a la cueva de abajo por curiosidad bueno curiosidad más más que curiosidad porque hay un objeto interesante y me da mucha curiosidad vamos antes de ir antes de seguir voy a ir a usar un super repelente y listo vamos por la bici y listo la bici en marcha y ahora sí estamos en una cueva donde ahí hay una piedra de hielo donde puede evolucionar a ivy en un glation es una pena que no tenga ibis vamos a podría haber ido a la al costo de al bolsillo de mts directamente pero no me fui a los objetos y ahora sí vamos a buscar el foco resplandor a ver si alguno de mis pokémon pueden aprenderlo o no eh no por desgracia nadie puede y ahora sí nos vamos nos vamos de esa cueva aquí hay objeto o pokémon no la gema normal para potenciar los movimientos de tipo normal pero se consumen una vez potenciados se consume la gema y vuelven a su potencia base y ahora sí a no ser que aumente sus características de ataque o defensa especial de ataque o ataque especial respectivamente bueno ya para qué vamos a seguir ahora sí mmm vaya fuerza pero es realmente la vuestra o la obtenéis al manipular a vuestro a vuestros pokémon así que vuestro objetivo es que los pokémon sean libres si es así me parece perfecto ahora eso de hacerlo por la fuerza y de robarle a la gente los pokémon me parece fatal mires por donde lo mires eso no es ser fuerte oh aquí estabas ya hemos encontrado lo que buscábamos así que andando a la torre perfecto por fin tenemos el poder para cambiar ese mundo que crea infelicidad a los pokémon desde luego lo justo es esforzarse para enmendar los errores del mundo muy bien ahora volvamos con nuestro señor el gran n esos tipos no sé dónde habrán conseguido pero esos que hacen de fastidiar a todo el mundo solo para hacerse más fuertes que pesados jonathan voy a quedarme aquí un poco más quiero pensar un rato sobre lo que me dijo el campeón que querré hacer una vez que me haya fuerte hecho fuerte y también para quién me hago me estoy haciendo fuerte tómate tu tiempo bueno me fui a a enfrentarme a un pokémon en lugar de salir de la cueva pero la curiosidad pudo conmigo y ahora vamos a hacerle enviteinio ya que no tengo esa pesada habilidad de del entusiasmo que hace que que pueda fallar en cambio esa habilidad que manchujun tiene ahora lo hace que potencia sus ataques con efecto p a cambio de anularlos bueno es mejor que la habilidad de entus que es su antigua habilidad de cuando era darmaca que hace que falle oh eres tu jonathan como esta darmanitan bien oh este darmanitan te aprecia mucho tu tarea con la pokédex también claro pero lo que de verdad importa es pasar tiempo juntos tal como hacéis por cierto conoces la torre de tu draco por su pollo por su pollo oh admirable admirable bien pues ahora presta mucha atención a mi relato se dice que la torre de tu draco es la construcción más antigua de toda teselia y digo más se cuenta que fue allí donde nacieron y donde ahora duermen unos pokemon legendarios ah si zekrom y rexiam respeto dependiendo de la versión se que se encuentra nada más salir de su arteja pero no puedo contarte mucho más entre otras cosas porque nadie ha entrado jamás en esa torre mi hija también está deseando poder explorar el interior de la torre y ahí hay tanto por descubrir que la imaginación se dispara de hecho yo mismo he ido a verla en varias ocasiones hasta la vista y ahora vamonos a mirar bueno justo a la entrada de la cueva justamente al salir de la cueva estamos en ciudad teja lo mismo pasa con ciudad losa en la cueva con respecto a la cueva de electro roca y ahora sí vamos al centro pokemon primero a cuidar nuestros pokemon y después a hablar con la señora que me puede dar una una mt bueno primero vamos a hablar con el señor bueno pues simple a ver si me da algún objeto o cosas por decirlo voy a mirar algún mineral voy a mirar algún mineral vamos a ver si tengo alguna especie de mineral que le pueda dar al viejito mineral 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 no lo tengo pero lamentablemente no lo tengo cada uno tiene sus motivos para viajar o para hacer un regalo yo voy a celebrar que te he conocido regalándote esto y tenemos la demolición la meter demolición y se la pienso enseñar a ganandor ni más ni menos si usas demolición puedes anular movimientos de defensa como reflejo o pantalla de luz ojojojo te sorprende que sepas que en mis tiempos yo fui una luchadora y listo y te vamos a la bolsa a la bolsa a la bolsa de mt y m o m o a buscar lo que sería la demolición si eso era lo que buscaba y pienso enseñárselo a ganandor a cambio de empujón ya que ese empujón no me hace puede acertar dos veces dos o cinco así que no me la pienso jugar con el empujón y ahora sí vámonos a derechito al gimnasio de ciudad teja y ahora sí ahí necesito que sea otoño porque así puedo acceder y conseguir el objeto pero ni modo tendrá que esperar toma llévate esa agua fresca y tenemos el agua fresca el hielo se derrite con el fuego y en una lucha puede quebrarse del mismo modo que el acero puede hacer añicos a una roca interesante vamos a... este suelo si quiere reparar la hizo y vámonos ups acabo de... cometer un error grave pero bueno de los errores se aprenden y ahora sí vámonos a hablar con el karateka bueno, bueno, ahora que ya no sabes ni como te llamas de tanto girar te retró un combate adelante acepto el reto con mucho gusto nos enfrentamos al karateka raiko y saca y saca que saca a kupchu y empecemos con machujun vamos a hacerle envite ignio y toma ya acabamos con kupchu pero recibimos daño del recoil otro kupchu pero recibimos daño del recoil nuestra karateka tiene kupchu vamos a hacerle oh oh ya empezamos y listo lo aguanta debido al aguante y vamos a hacerle golpe y listo cayó con al... bueno vámonos vámonos que siga golpeando si quiere golpe ya que no puede hacer otro movimiento wow darmantan es una bestia literal literalmente es una bestia y ganamos no bueno ahora sí al menos alcance a leer y vámonos a colocar mmm a ver eh si super serio ocupará su lugar y ahora sí vamos a pulsar el botón y ahora nos dirigiremos a donde está la luchadora combate conmigo por favor y nos enfrentamos a la lucha ahora satsuki saca cryogonal y yo empiezo con supercell y yo empiezo con supercell la diagonal es uno de los pokemon más defensivos que pueda haber bueno pues si tiene pinta de escudo por lo que ven es obvio que va a ser defensivo y aunque a usted esa armadura hacia se salva de ser derrotado se va a salvar no se salvará por mucho vamos con la nitrocarga y nos lo cargamos fácil y sencillo para toda la familia y ganamos y listo ganamos a satsuki fantástico seguramente el mejor rival que he conocido y ahora sí seguimos el camino y aquí hay una especie de rampa y automáticamente salta bueno así lo hicieron ese salto es más que todo automático siempre tengo el espíritu relajado y evalúo el escenario del combate con la cabeza bien fría y listo y listo nos enfrentamos al karateka fermin que saca a kupchu vamos o dale a nitrocarga y nos aumentamos la velocidad y nos hace kupchu ya vamos a hacer otra nitrocarga menos mal que no se puso pesado con con el aguante porque si no llevaríamos horas y horas contra este mismo pokemon y listo y ganamos al karateka fermin que no me fastidies me has ganado no puede ser y ahora sí y ahora sí y como ven el único que vamos a colocar a Daniela y ahora sí seguimos y ahora vamos a enfrentarnos a la luchadora llega un momento en que la pregunta no es si puedes hacerlo o no sino si lo vas a hacer o no y nos enfrentamos a la luchadora y vamos a meter b y ahora sí y vamos a atacar con sorpresa como siempre sorpresa si no tiene enfoque interno puede retroceder ante la sorpresa de Daniela nos hace un encanto para bajarnos el ataque y vamos a atacar con persecución de nuevo y derrotamos a Kuptu no se salva ni aunque a usted encanto voy a colocar a Ganondorf mismamente para que con su golpe de calor pueda acabar con Vanillish Ganondorf es decir, Enbow es uno de los Pokémon más pesados y por ende el golpe de calor le queda como anillo al dedo y listo, derrotamos a Vanillish y ganamos a Miriam si no lo intentas no perderás pero tampoco te harás más fuerte y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy, si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego Chau Chau